¡Suscríbete al canal! Puesto que hay un integrante del equipo que no me estaba corriendo muy bien, digamos Las cosas como son, no me estaba corriendo muy bien Y le quiero dar una oportunidad a un viejo conocido, chicos Así que se los voy a mostrar al tiro La verdad es que Trevenant el día de ayer debutó Pero no debutó muy bien en consola Y también lo estuve probando en Pokémon Showdown ¿Dónde está el equipo? Aquí está el essence Y le hice un cambio al equipo Sacando a Trevenant y colocando a un viejo conocido, muchachos Que es Moses El gran Moses de sexta generación Le di una oportunidad para que pueda estar aquí en consola Yo ya lo había testeado en Pokémon Showdown a Moses Y la verdad es que está un poco difícil para él Ya que es un dragón Y los dragones en este formato, digámoslo así Les es muy difícil jugar, chicos A los dragones les cuesta mucho jugar en Serie 7 Ya que está plagado de Tapufini Los ataques tipo dragón se dividen en la mitad con el campo de hadas Ustedes lo saben Y además las hadas son inmunes a dragón Pero Moses tiene algo muy particular Que su principal, otro de los principales staff que tiene es Veneno Así que cuidado Que podemos hacerle frente también a Tapufini con Moses Pese a ser tipo dragón Así que vamos a ver cómo nos va con Moses en el equipo Como les comentaba, chicos Bueno, ustedes ya lo conocen El equipo es sumamente difícil de pilotear Sumamente difícil Conseguir victorias con este equipo en Master Ball Es todo un desafío Pero es posible Es posible, chicos Es posible concentrados Viendo bien todo lo que está pasando en el combate Porque a veces uno se pierde con lo que pasa en el combate Pero si juegas concentrado Puede ser que nos llevemos alguna victoria Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Vamos a jugar contra Leicester Que tiene un equipo de métaros Y toda la carnicería, compadre Tapufini Incineroar Y Metagross ¿Qué les parece? Top 3 Pero esto más me huele a un Confi Esto me huele a Confi Voy con Aurorus Y Talonflame Sí, me huele a Confi esto Confi Moltres Digger's Bite Me gusta Y podría ser Ojo que podría ser Moses Tenemos buena defensa especial para aguantar a Moltres A Tapufini le pegamos Y también le dimos un regalito Se los voy a mostrar Miren por favor el ataque que les di a Moses Bola Sombra chicos ¿Por qué? Sucede que Metagross Al ser tipo cero No le podemos tocar con Bomba Lodo Si le atacamos con Cometa Draco Es poco eficaz Entonces el tercer movimiento De Moses Quería que sea Bola Sombra Así que Vamos a ver cómo nos va Voy a llevar a Moses nomás Porque Pangoro se ve súper mermado Hay dos hadas en el equipo Y Sylveon Sylveon podría pelear también Pero igual Démosle una oportunidad a Moses Si finalmente lo trajimos Es para probarlo Así que vamos a ver Cómo nos va con El gran Moses Que quiere tener su oportunidad También en el equipo de sexta generación Ustedes saben Todo el cariño que le tengo a Moses Todas las victorias Que me dio en el pasado Con los equipos donde lo traje Así que en una de esas Puede ser Que le vaya bien acá también Vamos a ver cómo le va Moltres Raichu Esto es Bolt Switch Y Winner's Policy ¿Cierto? Aunque no sé Quizás vaya con otra cosa Fake Out Y Maxi Volador También puede ir Para evitar que yo coloque El Tailwind Ok Si eso es lo que él quiere Voy con Belo Aurora Y Tailwind En el peor de los casos Voy a perder a Talonflame Estoy pensando En lo que él quiere hacer Él puede tirar Fake Out En Talonflame Y Maxi Volador En Talonflame Yo lo dije antes chicos Puede ser Por eso dejé a Boros ahí Por eso dejé a la Boros ahí Porque prefiero Antes que cualquier cosa Setear mi Belo Aurora Y también puede ir Bolt Switch Por supuesto Para activar su propio Winner's Policy Y no sé realmente Con qué vaya Vamos a ver con qué va Vamos a ver con qué va Uh Fue con Bolt Switch entonces Si hizo esta Es porque fue con Bolt Switch Si hizo esta Es porque fue con Bolt Switch Ahí está la Aurora A ver Ya se tiene las dos cosas que quería Tailwind y Belo Aurora Fantástico ¿Con qué fuiste? Bolt Switch Eso es para bajar el ataque especial Si Ok Y se va a aumentar la velocidad Ya Ok Ok Está bien Está bien No tiene el Winner's Policy activado Aún Porque Intuye un Bolt Switch Yo ya se tiee lo que quería se tiear Me complica así Que se empieza a gustear la velocidad 90 de velocidad Claro Si se pega un Max Earth Team más Va a superar Al conejito Pero igual Espero que estos cabrones estén acá No quiero tirar ventisca Porque no quiero ser yo El que le active el El Winner's Policy Quiero que lo haga el mismo Voy a ir con pájarosado Porque quiero hacer un poco de Cheap Damage Voy a ir con pájarosado acá Quiero hacer un poco de Cheap Damage Quiero dejarlo a rango del Maxi Helada Del conejo Perfecto Y ahí está Ahora está en rango Moltres Desmaxilada del conejo Voltio Cambio Se activó el mismo Que era una de las Cosas posibles Que podíamos usar ¿Y quién va a entrar? Yo tenía ahí Un ataque tipo Roca Puede que sea Metagross O Tapu Fini Insi no creo Insi no creo Confi Oh Maxi Ciclón Ya Ok Taloflin Está a más 2 Está súper rápido La verdad es que está difícil La verdad es que está Súper difícil Puesto que ahora Él Tiene Cambio de banda ¿Qué tal puede pasar? No le va a hacer nada Porque tengo Recordemos Muy bajo el El ataque especial Todavía la puedo hacer Chicos Sí Ojo El tema es que está Muy busteado Está muy busteado ahora Tengo el velo brora Sí Por eso todavía Tengo una cuota De esperanza Tengo el velo brora Tengo el velo brora Voy a ir con Ventisca Tranquilamente Y voy a ir con Maxi helada Chicos Acá Sí Esta vez sí que sí Creo que el conejo Puede tanquear el velo brora O sea Con el velo brora Puedo tanquear el D-Max Que me haga No está fácil Sí No está fácil Pero puedo tanquearlo Dale D-Spy Dale que tú puedes La verdad es que era inminente El ball switch En su propio Pokémon Lo que me preocupa Es la Uy cura flora Eso cura la mitad ¿O no? ¿Cuánto cura? No No curó la mitad Todavía está rango Lo vivo Lo vivo Lo vivo Lo vivo Lo vivo Y mato Lo vivo y mato Yo confío en el conejo Chicos De verdad que confío Mucho en este conejo Confío un montón En el conejo Dale conejito Tú puedes Listo Eso era lo que quería Ahora viene el comeback Ojalá me salga Yo pude haber tirado Claro pude haber tirado Mofa En el slot de Raichu Pero igual Era una Un poco más difícil Congela a Aurora Congela esa porquería De Pokémon ¡Oh! Dale a Aurora Weón Dale, dale Ya, ya Bien, bien Bien, bien Que se quede ahí Congelada esa porquería De Pokémon Qué nefasto Es Confi Compadre Le queda Raichu Y algo más A mí me queda Tailwind Creo que me queda Un turno de Tailwind Obvio que voy por Raichu ¿Qué puede entrar Atrás de Raichu? ¿Qué puede entrar Atrás de Raichu? Cualquier cosa Que le llegue A Max Quake Esta Divertida Podría cambiar acá Por Moses Para que se recupere A Aurora Podría ser el Heart Switch Podría ser el Heart Switch En Moses Hola Moses Entra al campo Le voy y Quake acá Porque cualquier cosa Que entra acá Se va de Quake Cualquier cosa Que entra acá Se va de Quake A Aurora Lo saqué muchachos Porque necesito Que recupere su Su drop Que le pegó El Raichu En los primeros turnos Está congelado Pero ¡Durísimo! Bien Max Quake Chao compadre Todavía me queda Un turno de Tailwind Por eso fui más rápido Que Raichu Y con esto Recuperé El drop Que me pegó Aparte Con esto Recuperé El drop Que me pegó Aparte Si esta Puffini Gané Porque El Moses Tiene muy buena Special Defense Muy muy buena Muy muy buena Special Defense Dale Moses Weón Debutando De hecho Exactamente El mismo Moses Tiene Tiene La misma Estadística Del Moses Life Terminación En 9 Toda la cuestión Pero Lo saqué De las cajas Fue lo primero Que pillé Chicos Porque no tengo Otro Otro Dragal Gané Gané Cabros Estoy muy busteado En Special Defense Con Moses Y voy con Slash Bomb Acá Y con Lining Está busteado Todavía más uno Tiene muy Muy buena Muy buena Defensa Moses Si tira cambio Bando Cualque cosa Le va a llegar A Ok Acá me saco A Confi Está Pero Diecísimo Pero pese Pese a todo La congelación No era tan determinante Ojo Hablando en serio No es tan determinante Puesto que Lo único que tenía Era cura floral Pero Ken Si le va a tirar A Raichu El cambio de banda Iba a terminar Cayendo el confi Así que tampoco Fue muy determinante Ahora Si hubiese sido Una congelación Cuando estaba Muertes Todavía vivo Ahí sí que Siguiera complejo El debut de Moses Slash Bomb Qué grandes Moses Es que de verdad Lo siento Al tiro fuerte Siento el tiro A Moses fuerte Esa es la verdad Dejó de granizar Pero Moses está más uno Takufini no tiene Cómo tocar a Moses Y esto es lo que le decía Pese a que Moses es un dragón Pese a que Moses es un dragón Estoy bien parado con él Frente a Takufini Que es el top 1 ¿Me entienden o no? Slash Bomb lo baja acá Eso es que es un daño tremendo Y debería ser más rápido Incluso con Diggerbite Con el puño trueno Va a ganar Queda Diggerbite Sí Ni siquiera fue necesario Que Moses lo tocara Grande Moses Al menos Entró bien chicos Debutando bien 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 En el equipo Siento que es una buena incorporación Todavía no les comparto El código de este equipo chicos Porque quiero probar a Moses En consola No quiero ser responsable Y pasarle A Moses Porque sí ¿Me entienden o no? De hecho como les digo Lo agarré de la caja Sin EV spread nada O sea Tiene el EV spread Del Moses antiguo Mira Recibió el rango Su cintita de maestro Moses Y lo traje nomás Así Así simplemente Llegué Lo coloqué Lo traje Nada más que eso Así que tampoco Quiero ser irresponsable Y pasarles el equipo Con este Moses Puede que haya un Moses Mejor calculado Para el tema Del Wiggins Policy De hecho si ustedes Me pueden ayudar con eso De repente Algún set de Moses Viable Otro monstres No puede ser Follow Mitchell Smash Hoy está complicado Este combate Pero tengo que ir En la mía Yo creo Seteando el Velo Aurora Puedo estar bien Talon frame igual Es muy importante acá Es difícil este machar Pangoro No creo Silvian Puede ser Es que a ver Dragalgy Acá igual está un poco complicado Por el tema Del monito de hielo Si me saco el monito de hielo Antes puede ser Pero ya Diggers, Valle y Dragalgy Ambos tienen debilidad de hielo Estoy pensando En el contexto De llevar como dos sweepers De Como dos sweepers De En contra de ese Pokémon de hielo Está complicado Silvian al menos No tiene debilidad de hielo Tiene la Baviriberry Para aguantar a Cartana Puedo dropear también A Estadísticas de Rotom Suena mejor Silvian acá Chicos Si llevo Dragalgy Sería de goloso nomás Porque en verdad No sé No lo veo muy bien No veo muy bien A Dragalgy Silvian puede ser o no Quiero llevar a Dragalgy Ahora Voy a llevar a Dragalgy Le tengo tanto cariño A Moses Chicos Que lo voy a llevar En realidad Estaba entre Silvian Y Dragalgy Pero no sé Siento que está interesante Ese Dragalgy Vamos a ver Voy a que me arrepienta Voy a ver si es que siento La ausencia de De Silvian Silvian estaba bien parado También Yo de por fiado Chicos De por fiado Quise traer a Dragalgy Eso es lo que pasa Cuando tienes regalones Bueno Silvian Contra esto Tampoco Estaba tan Tan bien parado Contra este Matchup De De Blastoise Esto es Absolutamente Tailwind Y Veloura El Baird Chelesmatch Wip Wip Y Chelesmatch Ya pero Tampoco es el fin del mundo Porque yo también Me salí con la mía Por así decirlo Tengo el Town Todavía Y con Tailwind Soy más rápido que él Veloura Ok Oye Es increíble Todo Lo que le sacaba De provecho A Al Veloura De este Pokémon Algunos dicen que Este equipo Es muy malo Pero En realidad Yo siento que Todos los equipos Pueden Tener su cabida Dentro del metagame Si lo sabes Pilotear bien O los Pokémon Cumplen un rol ¿Entienden? Obviamente Es un equipo Sin legendario Es súper difícil De jugar Hay que ser honestos Es un equipo Súper difícil De jugar Ganar con este equipo En Master Ball Es un desafío Pero Todos los Pokémon Pueden tener un rol ¿Me entienden o no? Veloura No les consigo Otro Freeze Auron Ya me dio uno Sería espectacular Congelar ese Blastoise Creo que es lo mejor Y voy con Taunt Sí Sí es lo mejor Hola Blastoise Va a ir primero Va a ir primero El Taunt Va primero El Taunt Ok Muero Los dos ponies Mueren con eso Nada que hacer Pero Igual Como les decía Creo que me salí Con la mía Un poquito Puesto que logré Setear el velo Ahora este compadre Va a ver Que Blizzard Le pega a los dos Quizás se tiente Con Blizzard Y ahí muerde el anzuelo Si se va con Blizzard Muerde el anzuelo Porque a ver Blastoise Ahora va a ver Que Water Spoke No le pega a Bragalji Puede que muerda el anzuelo No digo que lo vaya a hacer Hay una pequeña probabilidad Que lo haga Blinding Brote Vamos a ver Que se sale acá No creo que vaya Con Water Spoke Igual está tocadito Y el granizo Le pegó un poquito Entonces ya El Water Spoke No pega en su 100% Igual sigue pegando Una barbaridad Pero El conejo En D-Max Puede tanquear Ese Water Spoke A más dos Pero insisto Él está viendo Que Blizzard Es viable Él está viendo Que Blizzard Sí es viable Ahora Si él Va directamente Con el Ataque ¿Cómo se llama? El ataque de Blastoise El de chorro El de chorro de agua Que te envuelve Ahí me mata Ahí me mata Ahí me jode Entró Rotom Charro tonto Hasta ahora Hice D-Max Yo primero Quizás no hizo D-Max Él Y si fue con Blizzard Chokeo Muchachos Si fue con Blizzard Chokeo Si fue con Water Spoke Aún es viable Aún es viable Pero si fue con Blizzard Muchachos Creo que Chokeo A no ser que con Helio Obviamente Pero si ya sería un rol Y me devolvería el Hax Pero veamos Veamos con qué fue Water Spoke Es lo mejor que puede hacer Si es que no hizo D-Max Fue más rápido que él Fue más rápido que él Ouch No esperé esto No, no, no No esperé esto muchachos No sabía Y tiene buena defensa Blastoise No lo hago Uy, creo que me va a matar a Sí, me va a matar al conejo No, no, no No me va a matar al conejo cabros Me va a matar al conejo Conejito ¿Cuánto le pega ahí? Uy Por favor que ha ido Contra Dragalji Pero me va a matar al conejo No, si me lo mata Chicos, no aguanto este golpe Está más dos Si me tiro agua al conejo Lo pierdo Sí Uff Brutal Está más dos muchachos Uy, pero por nada No Ay, no sé si caía Ahora sí que me entró la duda Estaba el valor Apuesto Pero estaba más dos Y cayó también Y es que no entiendo Qué va a pasar Qué brutal Este combate Está muy raro Y es que Y Mo se quedó solo A ver No sé No sé si caía chicos Yo creo que sí Más ese daño Yo creo que sí caía Pero no sé Estoy especulando No, aquí está difícil O sea, Moses La puede todavía La puede, pero Clefairy Voy a atacar a Clefairy Si protege a Clefairy Ya es el fin Es que Rotom Tampoco tiene Con qué Con qué Tocar mucho A Moses ¿A qué le pegaremos? El Slash Bomb Sí Va a ir con maquinación No sé chicos No sé si caía La verdad es que No sé si caía Bien, Moses Voy a proteger Yo creo Ahora Me sigue golpeando Casi cayó Blastoise La verdad Casi, casi, casi cayó Pero es que en realidad Era complicado Y el agua Me terminó matando No sé si caía El conejo Si hubiese vivido Igual está un poco difícil Estoy pensando Tenía Tenía hartas salidas Creo que jugué Lo mejor que pude Está matando Ya, se acabó La partida Se acabó Porque ahora se va a bustear Hasta las nubes Y dejó de granizar Más encima Y ahora Él va a atacar Con cualquier cosa Y aparte Blastoise Me sigue haciendo daño Me sigue haciendo daño Y se acabó El Velorona Y se acabó Voy a hacerle un cometa Draco Solo por si pasa Voy a tirar Full on Este bicho Ni siquiera voy a alcanzar A atacar Así que voy con cometa Me voy a atacar El primero Rotom Voy a atacar Rotom Primero Me mata Está A más mil Nada que hacer Guta La verdad Este combate fue Pero demasiado rápido Se decidió En un turno En ese turno Donde O moría Blastoise O moría yo Si de hecho El conejo En el damage roll Mataba Lograba matar A Blastoise Y se acababa La partida El conejo Se cargaba Todo lo demás Pero tampoco Tenía con qué El Blastoise No estaba tan tocado No estaba tan tocado Yo estaba en termine Por eso Le gané Lo outspeedé Estaba difícil Y si hubiese traído Silvan En vez de este Pokémon ¿Qué tenía ¿Qué tenía para Blastoise? Tampoco Igual 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 atacaba Primero que yo Hubiese tenido que traer Otro Pokémon más rápido Pero bueno Se intentó muchachos Hicimos lo que pudimos Pero siento que Moses en términos generales Me está rindiendo Más que Trevenant Por lo menos Así que siento que Es una ganada Ya para el equipo A ver Tener acá Ahora Moses En el equipo Siento que es un plus En comparación A haber tenido A Trevenant Lo siento mejor Así que eso pues chicos Espero que les hayan gustado Estos dos combatitos Y estén atentos al canal Para ver más combates De VGC 2021 Chau chicos Que estén bien Se cuidan